Shalom Aleichem, bienvenidos otra vez a esta segunda noche de Hanukkah donde hoy prenderemos todos juntos la segunda velita de Hanukkah. Pero antes vamos a escuchar las bendiciones. Elaheinu melech haolam, asher kiddishanu be mitzvotav, ve'civonu lehadliknev Hanukkah. Baruch ata Adonai, elaheinu melech haolam, che'azonisim lahoteinu, vayomim vahein, vahazman hazeh. Baruch ata Adonai, elaheinu melech haolam, she'hecheyano ve'kimano ve'igiyano la'azman hazeh. Y ahora les dejo un mensaje de Hanukkah por el Rabino Yoshua Forma. Hanukkah Sameach y recuerden que mañana nos encontramos nuevamente aquí a las 9 de la noche para encender la tercera velita de Hanukkah. Hanukkah Sameach. No hay duda de que la historia de Hanukkah, la victoria de Hanukkah, está asociada a un acto de rebeldía, un acto de rebelión. Rebeldía, visto bien objetivamente, es el acto de ir en contra, es el coraje de ir en contra. El poder de luchar en contra, el coraje de ir en contra de la corriente, es algo que puede ser sumamente positivo. Y Hanukkah es eso. ¿Qué hicieron los judíos de una época? Los griegos quisieron forzar a los judíos a asimilarse a un estilo de vida. Y hubo un pequeño pelotón de judíos, o Hashmonaim, que se rebelaron en contra de eso. Fueron sumamente rebeldes. No se sometieron. No se entregaron. Hicieron una rebelión en todo el sentido de la palabra. Fueron a la guerra. Sabiendo que eran pocos, pensando que probablemente perderían por la menoría, por la debilidad que tenían. Pero justamente ese tipo de rebeldía, que es una rebeldía sana, porque quiere retener la esencia del ser, de la persona. Dios dice, yo te apoyo. El Rebe habló sobre nuestra generación y dijo algo muy fuerte, algo muy interesante. El Rebe dijo que la juventud de hoy tiene dos características que las destacan frente a todas las demás generaciones que nos preceden. El Rebe dijo que nuestra generación es una generación que es sumamente rebelde y es sumamente coherente. Podés transformar el mundo entero con esos dos requisitos. Cuando el joven escucha que vos le decís algo que es coherente, le das un principio ético, un principio moral. Donde tiene sentido y las cosas cierran. Un principio por el cual luchar. Y él ya tiene esa rebeldía. Él se enamora de vos enseguida. Quiere eso. Esto es lo que yo estaba buscando. Y él no lo sabía. Y por eso de repente tenés cosas que es inexplicable. ¿Cómo puede ser un joven tan libre, tan liberal, tan rebelde, que de repente quiere poner tefilín? ¿Quiere guardar Shabbat? ¿Quiere comer casher? Se está poniendo limitaciones. Se está poniendo restricciones. Dicen, no, esto es coherente. Esto tiene un sentido. Esto tiene un principio. Ética, moralidad, sedacá, caridad, ayudar. No es el favor que le haces a una persona. Es un compromiso. Es una obligación ayudar a otra persona. Me gusta esto. Entonces él rebeldemente, porque se revela contra sus padres. En el sentido que sus padres le dicen, pero estás loco. Te vas a poner a comer casher y esas cosas. ¿Qué te pasa a vos? Se revela contra la sociedad, con los amigos, con todo lo que está pasando en la calle. Y decide asumir un estilo de vida que le da límites, le da una estructura, pero que es sumamente coherente. Y mismo Hanukkah nos enseña lo lindo de la variedad. La menorá del templo de Jerusalén tiene una vela central y tres a un lado y tres al otro lado. Y está escrito que las velas de la derecha apuntaban hacia la vela del centro. Y las velas de la izquierda también apuntaban hacia la vela del centro. Y eso nos dice dos cosas. Primero es que cada uno tenía su identidad propia. Cada vela era diferente de la otra. Pero todas las velas apuntaban al mismo objetivo, a un objetivo central. Entonces los seres humanos debemos preservar nuestras diferencias y trabajar juntos para hacer de este mundo un mundo mejor. ¡Gracias!